Sí, muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Yo también quisiera tomarme unos minutos para reflexionar acerca de esta situación y en general del proyecto. Primero que todo quisiera agradecerle a las compañeras y compañeros que formaron parte de la mesa de trabajo, particularmente a las compañeras de fracción, a Franji Nicolás y a Paola Valladares y por supuesto a nuestra jefa de fracción, que han puesto todo su empeño en darle forma a una iniciativa que tiene sin duda una particularidad, que es pensar en la población más vulnerable y la población que requiere de una atención muy particular hoy para llevar cuando menos el sustento y el alimento a sus mesas. Me parece que el esfuerzo que se ha hecho de concertación además demuestra una vez más la disposición de esta Asamblea Legislativa, a pesar de la difícil situación en que nos toca legislar, por llevar adelante y aprobar una serie de iniciativas que le permitan al gobierno enfrentar de alguna u otra forma esta crisis que estamos viviendo. Yo quisiera retomar además las palabras de la diputada Hernández al señalar que más de 600 mil millones de colones están pasando a alimentar este fondo con el que se le va a hacer frente a esta necesidad de subsidiar a muchísima gente y que si no es por la acuciosidad y el empeño de diputadas de nuestra fracción como la diputada Ana Lucía Delgado, en este momento no tendríamos siquiera un reglamento con condiciones claras para poder hacer llegar esa ayuda a las familias que realmente lo necesitan, porque parte de nuestra obligación no es sólo alimentar ese fondo, sino también procurar fiscalizar de que esos fondos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Y bueno, y también haciendo eco de las palabras de quienes me han antecedido, señalar que extrañamos ciertamente una propuesta integral del gobierno de la República para enfrentar esta situación, que no sólo tiene relevancia, por supuesto que la tiene desde el punto de vista sanitario y que hemos reconocido todos el manejo que se le ha dado desde el Ministerio de Salud y desde la Caja Costarricense del Seguro Social, sino también desde el proceso de reactivación económica, de cómo vamos a hacer para sostener a cientos, si no miles de empresas pequeñas, grandes y medianas que en este momento están tratando de salir, de mantenerse a flote para poder enfrentar luego el proceso de recuperación. Y aquí ciertamente yo quisiera decir que hay una ausencia absoluta de un plan integral de abordaje y de apoyo a las empresas, que son las que generan al final más del 80, 85 por ciento del trabajo en este país. Bien lo han dicho los compañeros y compañeras que me han antecedido, aquí tenemos un reto fundamental, que es evitar que la cifra de desempleados, que es evitar que las cifras de quienes están afectados por esta situación crezcan y la única manera de hacerlo es incentivando, apoyando a quienes aún mantienen esas expectativas. Hay sectores aquí que están en cero, como el turismo y no les podemos pedir más, hay otros sectores que dichosamente han ido caminando y bueno, y de repente escuchamos ideas, por ejemplo la expresada el otro día por la ministra de Planificación, de que hay que pensar en un impuesto a los que les va bien, un impuesto solidario, a los que les va bien hay que estimularlos para que les siga yendo bien, porque esos son los que van a jalar a quienes les están yendo mal, esos son los que van a poder generar encadenamientos productivos para que realmente haya de alguna forma oportunidades y una esperanza para miles de personas que en este momento no la tienen. De manera que yo quisiera unirme a las voces que han dicho que aquí este proyecto es muy importante porque atiende esa realidad, suma a esos más de 600 mil millones de colones que estamos tratando de proveer a muchísima gente, sobre todo la necesidad para darle para que llegue el alimento a sus hogares, pero también tiene que tener la particularidad de atender las demandas del sector productivo que aún se mantiene trabajando y no puede negarse que el diésel forma parte importante de ese sector productivo en materia agropecuaria, en el transporte público, en el transporte de mercadería y no podemos golpearlos más. Hoy tenemos que aprovechar efectivamente esta ventana de oportunidad que nos da el bajo precio del petróleo, pero bien lo dijo el diputado Macís, tenemos que establecer un equilibrio entre la necesidad que tenemos de dotarle de fondos al Estado para que le haga frente a las necesidades de toda esta gente y la necesidad que tenemos de apoyar a los sectores que aún están sosteniéndose y que necesitan de esa sostenibilidad para poder arrancar a muy corto plazo, que son los que en definitiva van a generar, Dios lo permita, en pocos meses mayores oportunidades, mayor empleo, mayor dinamismo en la economía y son los que tenemos que empujar e incentivar. De manera que yo me siento muy complacido de que hoy podamos votar este proyecto de ley y que lo hagamos con ese equilibrio necesario para seguir empujando esta carreta y poder salir de esta crisis de la mejor forma posible y con las menores afectaciones. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, señor diputado.